¡Holís! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Los Juegos de Marcos. Y vosotros diréis, Miriam, ¿qué haces tú presentando el vídeo de Marcos? Pues os lo voy a contar. Estoy súper emocionada. No os vais a creer lo que tengo aquí debajo. Oh my blog. Estoy alucinando. Mirad lo que acaba de recibir Marcos. Mirad, 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 mirad. Mirad qué pedazo de caja. ¿Y qué es lo más importante? Pues que viene con una carta. Viene con una carta. Y estoy... que no quepo en mí, que no sé, que no sé. Estoy súper nerviosa porque no sé qué puede ser esto. Una caja súper grande que ocupa desde aquí hasta aquí. Mirad, mirad, mirad qué grande. Y una carta en su interior. ¿Qué dirá esta carta? ¿Qué tendrá esta caja? Pues no lo sabemos, pero no os preocupéis, porque hoy lo vamos a descubrir. Así que, antes de comenzar con el vídeo, os voy a recordar que os suscribáis, le deis a like y que activéis la campanita para no perderos ninguno de los vídeos de Marcos. Y ahora sí, si queréis saber qué hay en esta caja y qué pone en esta carta, no os perdáis este vídeo. Bueno, chicos, yo sigo aquí en el salón con la caja y ahora mismo voy a ir a la habitación de Marcos a ver qué está haciendo, con quién está hablando, porque lo estoy escuchando. Y lo voy a llamar para que se venga aquí conmigo para darle la sorpresa. A ver. ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué haces? Jugando al Roblox. ¿Jugando al Roblox? Hay que ver como siempre que te gusta a ti jugar al Roblox, ¿eh? ¡Qué guay! Oye, pues tú sabes qué. ¿Qué? Que he venido a verte. ¿Por qué? Porque tengo una sorpresa para ti. ¿No estás nervioso? No sé, depende de lo que sea. Hombre, claro, pero ¿sabes qué pasa? ¿Qué? Que es que yo tampoco sé lo que es. ¿Sabes qué? ¿Qué? Ha llegado una caja igual de grande que la mesa del salón. Dios... ¿Y tú sabes qué? ¿Qué? Pone para Marcos. ¿Para Marcos? Sí. ¿Y sabes qué? Otra cosa más. ¿Qué? Que viene con una carta. ¿En serio? Sí. ¿Tú quieres...? ¿No estás nervioso, Marcos? ¿No tienes ganas de saber qué pone en esa carta y en esa caja? No sé. ¿No? Yo no lo sabes. ¿No lo sabes? ¿Vamos a verla? Venga, vamos. A ver qué será. Ay, que yo estoy súper nerviosa. Y Marcos está tan tranquilo. Mirad, chicos. A ver, a ver. Espérate, Marcos. Chicos, mirad Marcos. Mirad qué tranquilo. Mirad. Marcos, no estás nervioso. Yo estaría así. ¿No estás nervioso? No. Te como. Me lo como cualquier día. Me lo como a Marcos. Venga, ¿qué tal? Vamos a ir al salón. Y le voy a tapar los ojos a Marcos. Espérate. Y dime cuándo ha hecho qué. Para que Marcos no lo vea y vea eso. Es su reacción. A ver, Marcos. Espérate. Te voy a tapar los ojos. Así. No los abra, ¿eh? Vale. ¿Te voy a ir de cuando? Sí, sí, sí. No los abra, ¿vale? Que ya estamos llegando. Que ya estamos llegando. Y a ver. ¿Estás preparado? ¿Sí? Sí. Una, dos y tres. ¡Hola! ¿Has visto? ¿Has visto, Marcos? ¿Qué habrá ahí? ¿Qué habrá ahí? ¿Qué habrá ahí, Marcos? ¡Hola! Mirad, chicos. La caja. A ver, Marcos. Espérate. Quédate ahí. Mirad, la caja es igual que Marcos de grande. Ven, ven, bájate. Bájate de la mesa. ¿Qué pondrá ahí en esa carta? No estás nervioso. Pero ni un poquito ni siquiera. No. A ver, venga. ¿Lo vas a leer tú o lo leo yo? Yo. Venga, lo lees tú. ¡Hola! ¿Qué cartas más grandes? ¿Quiénes son? Los rellamados. En primer lugar... Espérate. Tienes que empezar por aquí. Venga. Querido Marcos, en primer lugar esperamos que tanto tú como tu familia os encontréis genial en estos tiempos que corren. Vamos a ser rápidos y no te vamos a robar mucho tiempo. Todos sabemos que este año es un año muy especial y que estas navidades también lo serán. Hemos estado observando durante todo el año y tenemos constancia de que te has portado genial y que te has superado cada día más y mejor. Has superado y estás superando con que creces toda esta situación y por eso queremos hacerte un regalo de entre todos los niños del mundo. Hemos decidido que este año tú seas el elegido para ayudarnos. Si ya ha oído bien, necesitamos tu ayuda. Como sabes, este año no podremos salir a visitaros como hacemos todos los años. Estamos ya muy mayores y tenemos que evitar este virus tan travieso para no enfermaros. Por eso queremos que tú te encargues de ayudar a todos tus amigos a escribir la carta. Estamos seguros que os ayudará a elegir los juguetes que queréis esta Navidad y tanto a ti como a tus amigos. Espero que disfruten y que seáis tan felices. F2, Gaspar y Baltasar. ¿Cómo pone que seáis tan felices? Melchor, Gaspar. ¿Que seáis tan felices como? Como siempre. ¿Firmado? Firmado. Melchor, Gaspar y Baltasar. 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 De los Reyes Magos. Eso es una carta de los Reyes Magos, chicos. Estoy alucinando. A ver, déjame que yo la lea así por encima. Dice, y para ello te mandamos esta caja sorpresa. Estamos seguros que os ayudará a elegir los juguetes que queréis estas Navidades. Tanto a ti como a tus amigos. ¿Qué será? Marcos, ¿tú sabes bien lo que pone en esa carta? Sí. Que los Reyes Magos te han elegido para que tú ayudes a los niños a hacer la carta de los Reyes de este año. ¿No estás nervioso? Sí, estoy nervioso. ¿Vamos a abrir la caja? Sí. Venga, vamos a correr, 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 correr. Marcos, pero tranquilo, ¿eh? No te caigas, ¿eh? Mira, mira que caiga más grande. Venga, venga. A ver, a ver, por allí. Espérate que te ayudo, ¿vale? A ver. Tira para allá. Así. Y ahora por aquí. Yo no veo nada todavía. Vale, tú no veas nada todavía. A ver, a ver. Yo ya lo estoy viendo, Marcos. Uno, dos, tres. ¡Wow! Marco está alucinando. ¿Qué se hizo, Marco? ¿Lo enseñamos? ¿Lo enseñamos? ¡Hala! ¡De Ben 10! Es la moto de Ben 10. ¡Qué chuli! A ver, ve secándolo, ve secándolo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? A ver. ¡Hala! Jetpack. Este es jetpack. ¡Ven! A ver, ¿qué más? ¡Oh! ¡No! ¡Marcos! Esto es la pulsera. A ver, pincha ahí. En el botón verde ese de ahí. Abajo, abajo. ¡Qué guay! Mira, por aquí atrás lo pone. Es una pulsera súper chura. Es un brazalete. Mira, mira, mira cómo se escucha. ¡Qué guay, ¿no, Marco? Esto es para una aventura, ¿eh? Venga, venga, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, a ver. ¡Qué nervios! Con luces, qué guay. ¿Esto qué es? Pin y Pon. ¡Pin y Pon Action! ¡Qué chuli! Además, son piratas. A ver, espera, espera. Ya no veo. A ver. Vamos a verlo aquí así. Vamos a ponerlo. Mira, son piratas. Con un mono, con un cangrejo, con un loro. ¡Ala! Y con un mono. ¡Está repetido, Marco! A ver. ¿Esto se lo puede regalar a algún amigo? ¡Qué guay! Sí, el del mono. ¡Qué guay! Venga, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Uy, qué nervios. ¡Qué nervios! ¡Qué marco! Está súper nervioso. Uy, que no puede. Sácalo con las dos manos. ¡WALA! ¿Eso qué es? A ver, vamos a verlo. ¡WALA! ¡Es la piedra! ¿Por qué tiene el esqueleto ahí? Porque es de piratas. ¡WALA! Esta es la piedra donde están escondidos los tesoros piratas, Marco. ¡Qué chuli! Bueno, y una pregunta. ¿Qué? Esta es la piedra de la isla perdida. ¿Ya? ¿Cómo vamos a ir a la isla? Pues con este barco. ¡WALA! Es tan grande que Marco no puede. ¿Te ayuda a sacarlo? Mirad, mirad, qué barco más grande. A ver. ¡WALA, Marcos! Es el barco pirata de Pin y Pon Action. Y con este barco vamos a ir a buscar los tesoros de la piedra escondida de la isla. Mira. Mira, otro pirata con una calavera. ¡Ay! ¡Qué guay! Quiero abrir. ¿Quieres abrirlos? Venga, espérate. Venga, ¿quieres abrirlo? ¿Estás nervioso? Venga, ábrelo. ¿Cuál vas a abrir? A ver, ¿ese cuál es? ¡A ver, este es un pirata, ¿no? Con un mono. ¿Cómo hace el mono? ¿Cómo hace? ¡Qué guay! ¡Ay, qué Marco está súper nervioso, chicos! Por aquí, mira, por aquí. ¿Por aquí? Ah, sí. A ver, ¿cómo es el mono? ¡HALA! ¡Qué guay! ¡Es un mono pirata! ¡Es un mono pirata! ¿Sabes qué? ¿Ese mono no lo puede llevar en el barco pirata? Ya. ¡Qué guay! A ver, ¿te ayudo o puedes? ¿Le ponemos un nombre a este pirata? ¡Hala! Le ha quitado los pelos. Pirata sin cabeza. Pirata calvo. Sí, pirata calvo. Sin pelos. Mira, chicos. Pirata sin pelos. Mira, y además se ha enfadado. Porque por aquí... ¡Oh! Por aquí está más enfadado todavía. Mira qué enfado está. Y mira aquí. Uy, por favor. Venga, a ver. Me pongo el pelo mejor. A ver, a ver. Se ve un poquito la carba. La barba, ¿no? Sí. A ver, ponlo aquí, ponlo aquí. Chicos, mirad. ¡Qué guay! ¡Qué divertido! El monito con el pirata. Y mirad todas las herramientas que trae. Oye, Marcos. ¿Qué? Tú, de todo esto que te ha llegado, que te han mandado los Reyes Magos, ¿qué es lo que más te gusta para apuntarlo en tu carta? Entonces, nos vamos a pedir el barco pirata y la moto de Ben 10, ¿no? ¿Eso es lo que tú vas a apuntar en tu carta? No, y más cosas. Bueno, pero lo que hay aquí. De lo que hay aquí, ¿qué vas a apuntar en tu carta? Todo. ¿Todo? Marcos, ¿y tú qué aconsejas a tus amigos que te están viendo que anoten en la carta de todo lo que hay aquí? A ver, ya que tú lo estás viendo y que lo tienes en tu mano, ¿qué le aconsejas que se pueden pedir? A ver. Pues... Que se pidan esto. ¿Todo? Es que yo creo que a Marcos le gusta todo, ¿a que sí? Sí. Y, por ejemplo, la moto. ¿La moto está guay para que se la pidan en la carta? Sí. ¿Sí? Sí. Vale, pues nada, pues ¿sabes qué? Sí. ¿Jugamos nosotros a ver cómo son los juguetes? Vale. Venga, pues despídate del vídeo que vamos a jugar, corre. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y activar la campanita. Adiós, hasta el próximo vídeo. Muchos besos. ¡Muah! 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 Gracias por ver el video.